Esquipía, tipe, perso, dime niña quién era Quien te mandaba flores por primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjetas y Te mandaba y un ramiguito godeque violeta así Quizá a estas alturas alguien aún no sepa por qué le llamaban manzanita Ahí va Cuando yo tenía 12 o 13 años yo trabajaba en el tablao de Manolo Caracol Y entonces era muy tímido Me ponía colorado como que cosas que me pasaban Y me empezaron a llamar manzanita que parecía una manzanita Y así me quedaba